Aja, que mal, que paso mi gente, bienvenidos otra vez a mi canal, al canal de Joggleplay Este vamos con el capitulo numero 2 de Crash Bandicoot, seguimos con los juegos retro de Playstation 1 gente Asi que, vamos a darle plamo Aja gente, bueno estamos aquí una vez Y ahora si, vamos a darle guay a este Este, les voy a hacer sincero Estuve grabando Y llegue hasta la mitad de la isla Y no grabé, osea solamente grabé la pantalla Solamente grabé la cámara Y no grabé que no Asi que, pedazo de fuego Vamos a retomar los ojos Se perdieron de un sufrimiento maldito en este mundo Pero, bueno Ya trataré de pasarlo lo mas rapido posible porque estoy obstinado Tuve 50 minutos jugando esta mierda Y... Y... Este está obstinado Y ve que no grabé una minga Ya no se por lo que me imagino Esto A ver Está remontilla pinta Y dentro Marico, hay el mundo de los antel... Cajudo No siento Quiero escuchar Acabo 2, 1, 2, 3, 4 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ya está teniendo un movimiento tanto porque el pana estuve demasiado rato, no tiene ni idea esa caja de miedo no lo voy a agarrar porque no se para que se joda es un perro chero el monstruo del perrito como sufría ya van a ver ya van a ver ya van a ver que rápido se hizo este mundo wow un rato eso la hojita vamos aqui 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 es el patrón si carajo saltan unos patrones y hay que adivinar bueno uno adivinar sincronizar la caja con la expresión del cabrón por ejemplo es el patrón es el patrón es el patrón es el patrón en esto no es la o p fondo ¡Gracias! ¡Que mierda! En serio no creo que sea tan difícil, creo que es un paju Este mundo es horrible Este mundo es horrible de pan ¡Que mierda! ¡Uno pa' acá! Oye, espero pasarlo rápido porque ya lo conozco Pero... Estas ganas de mierda hay que caerle encima Hay que caerle encima Eso Unos murciélagos aquí ¡Esto! 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 Hay unas vainas que ni sé cómo las pasan No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vamos 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 Relajado Aquí hay un murciélago Espera que pase Venga, venga, venga Allá Hay una araña Uff, verga, llegué rápido aquí Creo que la vaina es aprenderse el mundo, porque, o sea, cuando no conoces ni por dónde coño tienes que ir Es horrible Esta es la joya de la mierda Esa Manzana Estaba pegando yo ese culo Apágate Hay que ferrero ¡Hijo! ¡Vono pa' acá! Está bajando Y es el momento Sufrimiento Aquí la vaina creo que era hacia abajo Aquí, me murí No sé por qué Como viste, ves Ay Ay A ver, qué gracia La vaina Ay no Uff Vamos, 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 que por lo menos voy rápido Ah Mudez la candela No No Si No Qué No No Se pa' qué coño salto si la vaina está pegada Camina No No, no se me cague la candela Está muy bien. Aquí es re... re... Vaya. Uh... 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 J... J... J pase rápido. Uff... Se están ahorrando unas cuantas ventajas de madre. Y bueno, como ya pase rápido los otros, vamos a darle una ñapita aquí. Camino hacia ningún sitio. No, no, no. No, no, no. Ah, guau, qué clase de ñapita. Qué clase de ñapita tan horrible. Y aquí. Tres. 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 Marico, no lo puedo ni, no lo puedo matar, no lo puedo ni tocar, sin pagar ni aplastar. Gracias perro, cochino. Salto. Marico perro, no seas perro, dale. O la viro la también, y eso. Sean malos, wow. Marico, hay un cochino aquí. Si te crees, se te crees, pues puta. Vete, vete, llévate hasta aquí, pues. Un cochino perdido. Llegas hasta aquí, mamá, no llegas hasta aquí, mamá, no entiendo, o sea, tengo que entromparle cuando esté por allá en el coño. Me va a joder así, mamá, no, 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 no. No puede ser. Cuando se vaya para allá. Cuando se está yendo, cuando se está yendo, darte la vuelta, mamá, no va a dar un cuchillo. No puede ser, no, 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 no. Vamos a ir. Ah, maricona, hueón, es horrible, hueón. Vamos, tres. Vamos. Corto, 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 preciso. Maricona, que salta de... Una vida. Un corazón. Un corazón. Iluminati, ¿está ya? Marico, soy una caña. Chico, bolasazo. Vamos, vieja. No puede ser, hueón. Vamos. Calma, 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 mamá, hueón. Uff, pura vida, vieja. ¿Qué? No, me jodas. Un cochino, maldito. ¿Qué? Voy a dar un checkpoint, mamá, hueón. Uff. No, era un checkpoint. Era una caja de mierda. Mello, mamá. Aquí hay un hueco en el medio. ¿Qué es eso? Vamos, otra vez, al principio. Vamos, no, 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 no. Vamos, marico, no, 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 nada. ¡Dale! ¡Aquí! ¡Muy bien, au! ¡Okey, okey! ¡Marico, pero...! ¡Nooo me jodas! Marico, pero salta corto, hijo de puta Salto corto Era en el otro Maldita sea Crash, weón Marico, ya no quiero ver los lados Salto largo, salto corto, salto largo Salto corto Salto corto Salto largo Zargo, corto Largo Muy corto Muy corto Largo Corto Largo Corto Largo Corto Largo Corto ¡No, anticoncia! Largo Corto Largo Corto 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 Corte Tres vidas Ya Ya Buen Dios No, marico, me he llegado. Una vida. Ay, este no es checkpoint. Seas malo. Ay, Dios mío. Este es un jabalí. Y el jabalí llegaste aquí seguro, yo sabía. Un chipoy. No, esta es una chipoy en un coño de su madre. No, no, esta es una botita. ¿Has ido? ¿Has ido? ¿Has ido? Estoy sufriendo Necesito el morroco y esa cosa otra ya es seguro Sube bueno me he quedado Estas en todo mundo Или me he quedado Quédate ahí Marico, escucho el mundo, huevón Corto Marico, ya está el final Dios Dios Bueno gente ya, esto es para la ñapa Fue el 3-3 final Vamos a ver el capítulo 2 hasta aquí Si te gustó el video déjame un likecito y bonito que sea gente Y bueno, nos vemos en el siguiente Gracias por llegar hasta aquí Por